Bueno, entonces vamos a empezar con la clase 1, sobre hidrocarburos. Entonces, lo primero a saber es qué es un hidrocarburo. Un hidrocarburo, por definición, son todos aquellos compuestos orgánicos que contienen en su estructura únicamente carbono e hidrógeno. Aquí tenemos un ejemplo, la bolita negra ejemplifica un átomo de carbono y la bolita blanca un átomo de hidrógeno. En este tipo de compuestos solo tendríamos carbono e hidrógeno. Entonces, vamos a ver en química orgánica varias fórmulas que podríamos encontrar. La primera es la fórmula empírica. Esta nos da la relación entre carbonos e hidrógenos que hay en la molécula. Pues, por ejemplo, podemos tener una fórmula empírica C3H7. ¿Qué significa esto? Que por cada 3 carbonos yo tengo 7 hidrógenos. ¿Qué información nos da? Ah, bueno, nos da la información que esto es un hidrocarburo que no posee otros átomos además del carbono e hidrógeno. Y es lo que nos indica la fórmula empírica. La fórmula molecular es un poco diferente. Sí, sería exactamente la relación que se tiene de carbonos e hidrógenos. Por ejemplo, una fórmula C6H14. Si yo divido esta fórmula dentro de 2, tendría la misma fórmula empírica C3H7. Cumpliría con la fórmula empírica. Varias fórmulas moleculares podrían cumplir con esa fórmula empírica. Mientras que la fórmula molecular es aún más específica. Entonces, es la que nos indica la cantidad exacta de carbonos que hay por cada hidrógeno. Y la que más nos va a servir en química orgánica. Y para esto es importante que sepamos estructuras de Lewis válida. Que tengamos clara la teoría de Lewis. Sí, es una fórmula estructural. Yo sé exactamente, para esta fórmula C3H6. Yo sé exactamente qué carbono conecta con qué carbono. Y qué hidrógeno conecta con qué carbono. Podemos ver también la fórmula C4H8. Donde está, solo la fórmula no nos dice nada. Pero la estructura nos da a entender que es una fórmula cíclica. Una forma cíclica. Y podemos saber exactamente qué carbono está enlazado con qué carbono. Entonces, esta es la que nos da la mayor cantidad de información. Como una analogía que puede servir. Es decir, por ejemplo, este cuadro 2. Yo puedo observar que yo solo tengo un cuadro. Por ejemplo, sería un análogo a la fórmula empírica. Yo en el cuadro 3 tengo un boceto. Entonces, podría ser más o menos una fórmula molecular. Mientras que el cuadro, ya bien pintado, ya sabemos exactamente qué es, qué nos dice, sombras, etcétera. Es la fórmula estructural. Porque nos muestra exactamente cómo es la molécula. Entonces, vamos a ver cómo escribimos esa fórmula... Esa fórmula estructural. Para escribirla tenemos varias cosas que aprender antes. Lo primero sería, más o menos, que tenemos... Los carbonos pueden estar conectados de forma continua. Sí, y a eso podemos llamar una cadena continua de carbonos. Por ejemplo, acá tenemos al pentano, que es una cadena continua de 5 carbonos. O podemos tener una fórmula o una cadena ramificada. Por ejemplo, en el caso del isopentano, si ustedes ven, son 4 átomos de carbono conectados en línea. Pero acá se rompe lo que sería una cadena continua. Bueno, acá vemos que le quitamos un hidrógeno al pentano y agarramos este grupo CH3 y lo colocamos acá. Sí, y así logramos tener un... Ya vamos a ver después que es un isómero estructural del pentano. Para tener un poco más la diferencia, podemos hacer este ejercicio. Suponte que tienes 3 cadenas de 4 carbonos. ¿Cuál es la misma cadena? Si yo les preguntara, ¿esta cadena será igual? Y varios de ustedes podrán contestarme que sí, porque es una cadena continua de 5 carbonos. Mientras que acá solo tengo 4 carbonos continuos, ya sea vista de acá o vista de acá. Entonces, la diferencia es que estas dos podrían representar lo mismo, una cadena continua de 5 carbonos. Mientras que esta representa una cadena siempre o un compuesto de 5 carbonos, pero con la cadena un poco diferente, una cadena ramificada. Entonces, para poder representar esta fórmula estructural, tenemos varias fórmulas. Sí, la primera fórmula es la fórmula estructural desarrollada, en la cual se desarrollan todos los enlaces. Voy a desarrollar enlaces carbono-hidrógeno, carbono-carbono, carbono-heteroátomo. Heteroátomo es todo aquello que no es carbono-hidrógeno, entiéndase, oxígeno, nitrógeno, boro, azufre, fósforo, etc. Bien, después podemos hacer algo más sencillo. Si ustedes recuerdan, podemos, esto es como que tuviéramos 3 hidrógenos enlazados acá. Ahora, tal vez sería bueno que se investigara un poco sobre carbono-sp3, carbono-sp2 y carbono-sp. Digamos que el carbono saturado, sp3, que serían estos, poseen 4 enlaces y solo 4 enlaces. Entonces, ustedes pueden observar que este carbono está unido a 3 hidrógenos y a 1 carbono, 4 enlaces. De ahí tenemos este carbono que está unido a 2 carbonos y a 2 hidrógenos, 4 enlaces. Entonces, si ven, es exactamente lo mismo que vimos en la diapositiva anterior, únicamente que ahora solo desarrollamos los enlaces carbono-carbono. Y colocamos los hidrógenos, sí, de acuerdo a lo que ya se aprendió de fórmula de Lewis, válidas. Por ejemplo, el isopentano sería una cadena ramificada. Noten que solo estamos desarrollando los enlaces carbono-carbono. Y por último, tenemos el neopentano, sí, en el cual siempre es una cadena ramificada, 3 carbonos y 2 ramas, digamos, con grupo CH3. Sí, y estamos desarrollando únicamente el enlace carbono-carbono. Entonces, podemos tener en suma, así para empezar a concretar, fórmulas condensadas, en las cuales yo podría condensar todo, o sea, no desarrollar ni un solo enlace. Yo acá estoy viendo, y hay varias formas de escribirlo, estoy viendo que hay tres grupos CH2 juntos, entonces esto se puede reescribir como CH2 entre paréntesis 3. Es decir, estoy diciendo lo mismo, solo que una forma aún más condensada. Yo acá podría hacer algún mix, por ejemplo, entre la condensada y la... y la semidesarrollada. Por ejemplo, acá podría tener la cadena principal, digamos, de 4 átomos de carbono, en forma condensada totalmente, y tener la ramificación, digamos, desarrollando el enlace carbono-grupo CH3. Sí, también tiene una forma más condensada de colocarlo, e igual con el neopentano. Y la fórmula que más van a encontrar en los libros de texto, es la fórmula de líneas, líneo angular, esqueleto, etc. Hay varias formas de decirlo, y esta es muy sencilla también. Es que solo voy a desarrollar el enlace carbono-carbono, pero por cada carbono voy a tener, como que dice, un puntito en ángulo, ¿sí? en un ángulo, ¿sí? para poderlo diferenciar, ¿sí? Entonces, si ven, aquí tengo al ciclopropano, que sería escribir esto, solo que en una fórmula más de esqueleto, es decir, solo estoy... estos puntitos significan que tengo carbonos, ¿sí? carbono-carbono-carbono-carbono. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera solo la fórmula de esqueleto, no podría... si ven, nos desarrollo los hidrógeno-hidrógeno. Entonces, siempre recordando que el carbono orgánico, ¿sí? es tetravalente, es decir, tiene cuatro enlaces covalentes, ¿sí? Y entonces, podríamos ver que, por ejemplo, este puntito que representa un carbono, tendrá tres hidrógenos, porque solo cuenta con un enlace carbono-carbono. Mientras que este, yo puedo decir que tiene un hidrógeno, porque tiene ya tres enlaces carbono-carbono. Este enlace sencillo, otro enlace y un enlace doble. Este, por ejemplo, también tendría un hidrógeno, este tendría dos, porque tengo dos enlaces carbono-carbono. Y así, digamos, no solo hay hidrocarburos, hay también otros grupos funcionales, si, en este caso yo tengo oxígeno, si, vean, este sería un grupo ácido-carboxílico que podemos ver más adelante. Vean que estamos desarrollando el enlace, estamos colocando los heteroátomos, únicamente obviamos los hidrógenos, si, en este caso, como es un ácido-carboxílico, tenemos que colocar el OH, no hay otra forma de colocarlo. Entonces, esta es una tablita de resumen, para que noten ustedes, las, como este libro del Wade, un libro de orgánica, si, donde yo tengo una fórmula condensada, y acá tengo una fórmula de esqueleto, o lineo-angular. ¿Sí? De la manera de ejercicio, podemos ver, dibujar una fórmula estructural más detallada, del siguiente compuesto. Por ejemplo, tengo esto. ¿Qué sería más detallado? Pues, obviamente, una fórmula estructural, condensada, o semi-desarrollada, o desarrollada. Bien, otro ejercicio, escribe una fórmula de segmentos lineales para. Tenemos esto, ¿no? Entonces, hay varias formas de hacerlo. Yo puedo contar cuántos carbonos tiene, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Digamos, juntos, yo podría hacer una línea de 7, solo que con un grupo CH3 arriba. Sería más o menos esto. Vean la línea de 7, que sería esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Solo que, de este carbono CH, salen dos grupos CH3. Y noten que, si yo cuento acá, 1, 2, 3, 1, 2, 3 en carbono 3, contado desde acá hacia acá, yo coloco un doble enlace. Y ahora sí podemos hacer problemas de grupos funcionales, pero si quieren, eso lo dejamos para un siguiente video.